En prisión preventiva quedaron los tres acusados de un doble secuestro con homicidio ocurrido en septiembre en Iquique. Las víctimas, quienes habrían negado entregar información sobre una transacción de droga, fueron golpeados, heridos con una escopeta para luego ser quemados. Fue un hallazgo que impactó a Iquique por la brutalidad del hecho. Rápidamente el tema se tomó la portada de los medios locales y a más de un mes de lo ocurrido se conocen detalles de la reservada investigación por la muerte de una pareja cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados. Detrás de todo estaría el tráfico de drogas. Las víctimas, un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana, habían sido acogidos por un chileno, un imputado, en el sector de Chanabellita, en su hogar. Estas personas venezolanas tenían en conocimiento un negocio de droga. Y esa información, según los antecedentes, le habría interesado al imputado Emerson Monsalve, quien habría contactado a Sebastián Tapia y Axel Barraza para planificar el secuestro de las víctimas con la idea de tener datos de quién les entregaría la droga. Ante la negativa, los tres acusados, a bordo de un vehículo, llevaron a la pareja de venezolanos al sector del pabellón de Pica, al sur de la ciudad de Iquique. Las trasladan a ese lugar y las atacan con armas de fuego, con una escopeta para ser más precisos, y luego sus cuerpos aparecieron quemados en el lugar. Clave para la detención de los involucrados fueron los peritajes en el lugar y lo que señalaron testigos. Se recuperó evidencias huellográficas que permitieron situar a uno de los imputados en el sitio de suceso. Además, se hicieron empadronamientos de testigos que permitieron situar a los tres sujetos en el lugar el día de los hechos. En prisión preventiva permanecen los tres ciudadanos chilenos imputados por doble secuestro con homicidio. La investigación buscará dilucidar además si las víctimas seguían con vida al momento de ser quemadas.